Un total de 11 personas, cuatro ellas de gravedad, son los lesionados por un aparatoso accidente ocurrido el lunes por la tarde en el cruce del Boulevard Dolores del Río y la calle Aquiles Cerdán. El presunto responsable es el conductor de un camión de la ruta piedrera que invadió el carril de circulación a un autobús de Los Dorados. Fue poco después de las 5 de la tarde cuando se registró el aparatoso percance en el cruce ya referido, cuando el camión de ruta de color azul circulaba por Aquiles Cerdán de Oriente a Poniente y decidió atravesar el Boulevard Dolores del Río cuando la luz del semáforo ya no le favorecía. El autobús dorado, que circulaba de norte a sur por el boulevard, impactó a la primera de las unidades en uno de sus costados, provocando incluso que diera una voltereta sobre su propio eje y acabara impactada en la fachada de una vivienda. Hasta el lugar se trasladaron servicios médicos de distintas instancias que prestaron atención a un total de 11 personas, cuatro de las cuales fueron clasificadas como graves. El señor José Alonso Aguirre Romo, de 37 años de edad, quien sufrió traumatismo cráneoencefálico severo. Andrea Valdés Carrasco, de 22 años, quien sufrió traumatismo cráneoencefálico y trauma cerrado de tórax. El señor Martín Hernández Rivera, de 58 años, con fractura aparente de clavícula, así como la señora Audelina Ortega Cervantes, que también tiene contusiones diversas que la mantienen grave en un hospital. Los choferes de ambas unidades fueron detenidos en lo que se deslindan responsabilidades, aunque de momento todo apunta a que tendrá que ser el conductor del camión de color azul y su sindicato, o seguro, el que se haga responsable de los gastos. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.